¿Qué es el síndrome premenstrual? Otra característica es que la sintomatología mejorará una vez que la paciente menstrue. Para definir síndrome premenstrual, esos síntomas tienen que afectar la vida de la mujer, la vida normal, ya que en realidad el 85% de las mujeres tienen algún grado de sintomatología antes de menstruar. En este caso, los síntomas que podemos observar de índole física son hinchazón, aumento de peso, dolor abdominal, dolor en las articulaciones, entre otros. Y como síntomas emocionales podemos observar ira, irritabilidad, depresión, llanto fácil, falta de concentración. Como dijimos, la mayoría de estos síntomas se agrupan en una parte del mes, en particular, generalmente antes de menstruar, y es el interrogatorio exhaustivo y completo que haga el médico lo que nos va a dar el diagnóstico. Inclusive puede ser que el médico indique a la paciente realizar un calendario con sus períodos y sus síntomas por algunos meses para poder determinar el diagnóstico. Por suerte existe un tratamiento para este síndrome. En principio se tratan de hacer modificaciones en la calidad de vida de la mujer, tratar de hacer una vida más sana, comer más sano, aumentar las fibras, los pescados, disminuir las grasas, también eliminar la cafeína en lo posible, y se suele recomendar hacer ejercicio. Ayuda mucho en los ejercicios de tipo aeróbico y también las actividades como yoga o relajación. En cuanto a medicación, puede ser que tu médico te recomiende tomar complejos vitamínicos y en ocasiones se indican anticonceptivos orales. Casi todos ayudan, pero hay algunos especialmente formulados para minimizar estos cambios hormonales que desencadenan los síntomas, mejorando mucho la vida de la mujer. En algunos casos, y muchas veces con una entrevista previa con un psiquiatra, se pueden indicar psicofármacos que en ocasiones se dan solo en la parte del mes donde la paciente se encuentra afectada. ¡Gracias!